...con este tipo de juego, un juego muy interesante... ...como lucha libre nacional mexicana, realmente no funcionaría así que todos estuvieran con otro tipo de juego... ...bueno pues las acciones de esta segunda caída, estamos empatados para un bando, nos vamos a un corte... ...Carta Blanca Quitapol, su sabor está sonando... ...déjese de distorsiones, vea con los ojos de El Día, claridad en la noticia... ...una visión completa de los hechos, pídalo a su voceador o suscríbase al teléfono 537-6569... ...estamos entre el público todavía, aquí con un aficionado, pero miren que aficionado... ...viene con máscara negra a ver las luchas, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Pequilla. ¿Cómo? Pequilla. ¡Killer! ¡Ah, de killer! Oye, ¿cuántos años tienes? Catorce. ¿Catorce? ¿Y siempre vienes a ver así las luchas? No. ¿Dónde te compraste tu máscara? Allá afuera. ¿Te la acabas de poner? No. Ay, no vamos a saber quién es, ni su carita, ni nada. ¿No te quisieras quitar la máscara para decirle hola a tus papás? No. Entonces, el enigmático, la máscara negra, de 15 años, viene a ver sus luchas con su máscara. ¿Ven qué ambiente, amigos? No dejen de estar aquí con nosotros, se van a divertir. Ya estamos aquí en la tercera caída, Alfredo, y esto se está poniendo en serio, muy emocionante. Pero muy emocionante, mientras estamos viendo un machetazo, pues, de realmente a la cabeza de Fisman. Y creo que los técnicos están con una decisión total de poder ganar. Mientras el Dr. Barney trata de deshacer a base de patadas a la cabeza, un Tejano que no se va a doblegar tan fácilmente. Bueno, también las indicaciones de uno de los referis, el Bucles, tratando de quitar ahí a Dr. Barney de número uno. Cuando vemos en acción a Tejano y a Fisman en un azotón, y viene lo mejor de esta lucha. Una emocionante lucha, vamos a ver, porque, miren, están en este momento seis gladiadores con grandes capacidades. Están, entonces, ya instrumentaron una estrategia para poder los dedos. Se lo duro, fue muy impresionante, fue tremendo gol que ha recibido Fisman. Esa es una de las maneras para poder vencerlo. Transformers nos tiene que demostrar más de lo que ha demostrado, porque tiene grandes capacidades. Vamos a ver qué hace ahora. Por favor, Wagner lo trata de lanzar y nada más, cómo se lo lleva de rana a Transformers. Con grandes habilidades, Transformers tiene que intentar algo más. Ahora se lo lleva en una huracardana formidable, muy bien ejecutada, de la cual se zafa con mucha puntitud y el Dr. Barney de número uno. Definitivamente demostrando que tiene grandes cualidades este hombre, que heredó la máscara de un luchador que hizo historia en las arenas mexicanas. Ahí, alguna vez rival de Santo, de Blue Demon, y ahora este hombre con la máscara, en donde Transformers trataba de aplicar las espaldas, pero se recupera y hay unas patadas voladoras. Patadas voladoras, una enredadera que él hizo antes, o sea que Transformers está mostrando cualidades que queremos ver de él, porque tiene, les repetimos, cartas de recomendación impresionantes. Vamos a ver, Killer, cómo domina esto. Pues nada, esas patadas de canguro, de enfejar una patada. Y vamos a ver hasta dónde logran ser dominados. Creo que todos quieren en este momento doblegar a Killer, porque Killer es un luchador bastante difícil. Ve nada más qué tremendo golpe al estómago, como tratando ya de terminar esta lucha cuanto antes. Recuerden, amigos, que si logran vencer a Fishman, como es el capitán, se acaba la lucha. Igualmente en el otro lado con el Tejano. Mientras estamos viendo golpeteos, mientras estaremos viendo muchas maneras de doblegar a los contributantes, de disminuirlo, el Tejano es un luchador consumado. Bueno, ahora se equivocó al juego, ¿y qué viene de esto? La lucha sigue emocionante y sigue creciendo. ¿Qué golpe se acaba de hacer? También hay una equivocación de Fishman tratando de doblegar a Tejano. Capitán frente a Capitán en esta espectacular patada de voltereta. Sí, es una patada de giro que la tiene muy dominada, pero los errores se están sumando, por uno y por otro lado. Doctor Wagner es un luchador muy pesado, pero Silver King tiene cualidades. En lo de mí, nada más, qué manera de llevarse una rana extraordinaria, amigos. Una rana increíble, ahora otra rana con tripletas, nada. No vencen a los ricos, porque aquí está de toma y gasta de quién es el mejor. Los técnicos aparentemente se ven más fuertes. Sí, realmente por un bando, en el de los técnicos, estos hombres que están ahí golpeando a Fishman, demostrando por qué son los campeones mundiales en parejas, trabajan a la perfección, en una coordinación realmente espectacular. Observen ustedes aquí el castigo que están dando y después, bueno, pues vienen los ricos. No, los técnicos no se fijan así, que no se fijan los ricos, porque ya se dan los espaldas. Estas llaves o castigos a las piernas pueden ser patales y transformen las de los que ya hemos pensado. Se me hace entre ellos para ver espaldas terminadas. No podrán hacerlo nada. La fortaleza de los ricos es inmensa, impresionante. Creo que está muy pareja en esta lucha, porque no se ve todavía la definición de que alguno pueda dominar a otro. ¡Vale, transformes el ángel del castigo! ¡Impresionante! ¡Vale, transformes el ángel del castigo! ¡Vale, transformes el ángel del castigo! La guillotina se combina y combina con el tejado, que siendo el capital termina la lucha. Bueno, pues aquí los rudos se llevan la lucha, el público disfrutando, algunos están en contra, pero pues hicieron lo suficiente, a pesar de que estos hombres, los técnicos, también dieron lo mejor de sí para tratar de llevarse de manera espectacular la lucha. Estamos viendo escenas muy importantes y vamos a ir a una pausa para regresar con esto que son los ídolos de hoy en la lucha libre. ¡Vale, transformes el ángel del castigo! ¡Electra apoya el plan de protección al consumidor con estas garantías! ¡Electra mejora cualquier presupuesto de la competencia! ¡Electra le da 30 días para cambiar cualquier artículo que no le satisfaga! ¡Electra le da 18 meses de garantía! ¡Electra repara sus productos y le presta un aparato si en 30 días no le compone el suyo! ¡Nadie da más garantías que Electra! ¡Nadie da más garantías que Electra! ¡Nadie da más garantías que el ángel del castigo y el ángel del castigo y el ángel del castigo y el ángel del castigo! Sigue siendo luchador porque es natural, ¿verdad? Pero ahora es más espectáculo. Y ese espectáculo pues es acondicionado al gusto del público que responde y ha seguido respondiendo. Señor, ¿usted luchó alguna vez contra el santo o con el santo de pareja? No, luché contra él en bastantes ocasiones ¿Quién ganaba? Por lo general gané yo Era mi enemigo número uno ¿Pero en la vida real se llevaba en bien? No, casi no Casi no Él siempre se mantuvo alcalde de todos Es que era un mito, ¿verdad? Ah, sí Y fue un gran mito Señor, ¿y en su época, en esos treinta y cuarenta La lucha, la vida de un luchador era de una gran disciplina, ¿verdad? Pero tremenda, tremenda Todos los luchadores que yo recuerdo Estábamos en los gimnasios dedicados Y profeso al deporte No sé ahora si tal vez Pero es que el ser luchador exige una disciplina Tremenda ¿Cuándo empieza la lucha en parejas? Porque yo recuerdo que en esa época Eran nada más dos los que se subían al ring ¿Cuándo empieza cuando las parejas? Así es, así Las parejas empezaron como en 1941 ¿Ahí fue cuando usted empezó a hacer cine? Exactamente Los tigres del ring Esos famosos tigres ¿Recuerda usted con quién iba en el pabellos papel? Bueno, de las estrellas no recuerdo muy bien Pero de los luchadores Entonces actuaba un ticto cortés Lobo Negro Un Fernando Osez Bonada Bastantes luchadores Muy atléticos Señor, y les pagaban bien Pues en relación al tiempo que yo quise Señor Gobibonales Muchísimas gracias por esta entrevista Por tenernos en su casa Ya sabemos que es usted papá de grandes deportistas Que ahorita vamos también a entrevistar Y muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Y les agradezco su visita Y un saludo caluroso A todos los grandes aficionados y deportistas Que nos están viendo y acompañando Regresamos para esta lucha semifinal En donde aparecen por un bando dos caras y Enrique Vera Frente a Coquina y Gigante Warrior Una lucha que se espera realmente espectacular Con los ingredientes de estos dos elementos Ante dos enemigos que se las saben de todas todas Y pues no sé Alcatraz en un momento dado Puede ser que estos hombres saquen el mejor partido Pues no sabemos si sacará el mejor partido Coquina y Gigante Warrior Lo que sí observamos es que están más grandotes Que nuestros mexicanos Dos caras y Enrique Vera Pero dos caras y Enrique Vera Son los luchadores Como lo he dicho muchas veces Son luchadores consumados Que han sido campeones del mundo Y que tienen la calidad suficiente para vencerlos Y no importa tanto el tamaño ni el peso Sino las habilidades y las cualidades Lo que pasa es que en Gigante Warrior Como ustedes están viendo Estos luchadores están acostumbrados al golpeo Porque por su peso, por su tamaño No les permiten realizar una lucha Digamos a ras de lona Entonces el golpeo, el irlos debilitando Es parte fundamental de su estrategia Va a ser difícil que veamos ese tipo de lucha que nos gusta ver Que es el verdadero rostro de la lucha libre Que se estira aquí en el torneo de cuatro caminos Ahora bien, dos caras tiene Y Enrique Vera tiene que hacer Al unículo una estrategia similar Porque como ellos no van a poder Trenzar los desviades Que ellos conocen perfectamente Van a dedicarse Como ustedes están viendo A golpear A debilitar Ahora, los errores Tendrán que ir De un lado a otro Todo depende de la inteligencia O la capacidad que tenga Dos caras y Enrique Vera Para eliminar La estrategia que tenga Coquina y el gigante Bueno, aquí se enfurece Precisamente el hombre De los 250 kilogramos Coquina Ante su compañero Por ese error Y justamente como tú dices Tendrán que aprovecharlo Y de ahí sacar mejor partido Dos caras y Enrique Vera Mientras estos dos hombres Justamente siguen discutiendo El público se mete con ellos Y Enrique Vera Pues ahí provocando un poco Al gigante Wario Un público que está entusiasmado En el torneo de cuatro caminos De ver luchas tan importantes Y de tanta calidad Coquina y gigante Wario Son dos personajazos Dentro de la lucha libre internacional Pero están frente a dos mexicanos Que van a buscar La toma de toda forma Para poder vencer Ahora, ¿qué hace Coquina? ¡Qué golpe tan impresionante! Que con eso va a ser suficiente Mientras el gigante Wario Levantó a dos caras De una manera que no No estaba estrangulándolo Pero sí lo levantó del cuello Para vencerlos No es tampoco La posibilidad De quebrarle el cuello Pero sí fue suficiente Para acabarlo ¡Qué tremendo se ve! Un gigante Wario Frente a dos caras Que parece pequeñito A pesar de la gran calidad Que tiene Realmente amigos Después de este guillotinazo Ya no sé Si quieren darle más La primera caída Se han llevado Los rudos a frente Sí, definitivamente Y podríamos decir Que con mucha tranquilidad Porque aplicando la fuerza Antes que las llaves Y antes que la lucha Al ras de lona Ahí sacaron El mejor partido Y bueno Como tú apuntabas El gigante Wario En una doble maniobra Esta es la forma En que consuma Precisamente la caída Ya Enrique Ver Estaba totalmente debilitado Y Coquina había sacado También ya la caída Aquí los rudos Se llevan precisamente La primera caída Para ellos Y vamos a A la siguiente parte De la lucha A la segunda caída La primera caída Es un poco rápida Pero es que Realmente yo creo que aquí Les falló un poco La estrategia A Enrique Ver Y a dos caras No tuvieron Digamos la tranquilidad Para no dejar caerse O no caerse En el garrito Que les pusieron Coquina Coquina y el gigante Wario Va a seguir con lo mismo Golpes como estos Un golpe es que lastiman Que vamos No van a la quijada Pero van a la cabeza Y hacen retumbar el cerebro Al mil por hora Y yo le hago Este cabezazo De coquina Que con todos sus pesos Imaginen ustedes Lo que ha de doble Dos caras al relevo Ahora vamos a ver Que intentará hacer dos caras Porque como poder Dominar a estos Trogloritas De más de 120 30 kilos Es un verdadero acertijo Para dos caras Dos caras Que es un Estilista Consumar Es un estilista De gran capacidad Y que definitivamente Sentimos que es una persona Muy inteligente Y que sabrá hacerlo Lo conveniente Pero vean ustedes Como poder dominar Esta mole Este luchador Con este peso Y no con una Con una ayuda Mutua de cabezazos Del gigante Wario Yo creo que Aquí El que menos pegue O el que más se duela Es el que más se vencedor Y aquí Y aquí una Afortunada acción De dos caras Que se zafa Aprovecha la confusión Y trata de Golpear ahí A el Warrior Y aparece Enrique Vera Para con un potente Derechazo Tratar de seguir Disminuyendo la capacidad Física De este enorme estadounidense Ahora lo que está Haciendo Enrique Vera Es importante Tratar de Unificar la base De velocidad A base De movimientos Sorpresivos Como ahora Una plancha De rebote Que no creo que sea suficiente No lo puede Ay no Eso es cierto Warrior Es grande Pero tampoco Lo van a dominar Tan fácil Ahora Estos son los errores Que deben capitalizar Los técnicos ¿Qué va a hacer Ahora Enrique Vera? Bueno Hacer algo Allá abajo Que le lastime un poco De alguna manera Como este Trancarse en el poste Que le ha de ver Los dolidos De la punta del pelo Hasta Hasta la última punta Del zapato Porque lo retumbó En serio Ahora Ya está debilitado El gigante Warrior ¿Qué va a hacer Coquina? Porque solo Ni con todo ese peso Podrá contra las habilidades De un dos caras Y un Enrique Vera Que como pareja Están bien coordinados Vamos a ver Qué es lo que sucede Ahí Coquina Tratando de tomar partido Pero La diferencia En kilos Es enorme Ante este hombre Que como tú dices Es un luchador 100% De familia De luchadores También el dos caras Pero algo Tendrá que hacer Para debilitar A este hombre Realmente Impresionante Ahí encima Del cuadrilatero Coquina El hawaiano No solamente Trajo peso De Hawái Trajo prestigio Y muchas cualidades Trata de Ahora De un enfrentamiento Pues realmente Sin trucos Ni nada Buscando Medir fuerzas De uno a otro Dos caras Está permitiéndose Hacer algo Que como este candado Que no le va a llevar Más que a la esquina Del gigante Warrior Y a seguirse lastimando Porque yo no sé Cómo van a descifrar Este acertijo Por lo pronto Esto La oportunidad Que tuvo dos caras De burlar A Coquina Para que Para que en esa confusión Puedan lograr Al final De todo El triunfo Estamos ya En una caída Que no sabemos Cómo van a poder Conquistar Dos caras Y el ring que vera Porque sigue La misma tónica Golpeo Insistente Del gigante Warrior Y seguramente Si se descuidan Obviamente Se descuidó Fue gigante Warrior Se descuidó Dos caras ¿Qué es lo que sucede? Descudos Y más descuidos ¿Y qué van a llevar? Matadas voladoras Muy interesantes De dos caras No sabemos Alfredo Cómo pueda terminar Esta caída No, definitivamente Se ve muy muy difícil Para los técnicos A pesar de que Están tratando De hacer algunas llaves De dar buenos golpes De hacer buenos lances Y aprovechando los errores Pero no se ve por dónde Bueno, vamos a ver Falla tremenda Falla tremenda Coquina No vivió La inteligencia De Enrique Vera Ha sido suficiente Para haber Cominado La única manera Era la única manera De triunfar Sobre un gigantón Como gigante Warrior Caerle encima Ese peso de Coquina Fue definitivo Hola Coquina No solamente se lo lió Por haber caído En este gigante Fíjense nada más Qué plancha Tan oportuna De Enrique Vera Y qué error Garrafal De Coquina Terminan con El gigante Warrior Y qué puede hacer Ya Coquina Sí, definitivamente Ahí los técnicos Aprovecharon La inteligencia Para llevarse la caída Bueno, y ahora Nos vamos a una Pausa comercial Después de haber disfrutado De esta sensacional caída Gírala Carta blanca Quitapón Su sabor Está sonando La verdad No sé cómo dos caras Enrique Vera Van a resolver De esta sensacional caída Para llevarse la lucha Porque vean ustedes Ha habido Una gran diferencia En pesos En tamaños Pero no, claro No en cualidad Porque dos caras Y Enrique Vera Son dos luchadores De inmensa calidad Coquina Coquina y el gigante Warrior Siguen con su estrategia Golpeo a base De la cabeza De las piernas De los puños De como puedan Aprovechan su peso Aprovechan su estatura Y creo Ya para esta Tercer caída Dos caras Y Enrique Vera De estar muy agotado Pero aún así Ellos Su estrategia ideal Es la velocidad Si no utilizan La velocidad Le va a pasar Lo que le está pasando Ahora Le están permitiendo Que Coquina le quite O trate de quitarle La máscara A dos caras Esto es increíble Ahora Los referis Están de alguna manera Contrascientes Porque eso es prohibido Y deberían No ayudarlo Pero así evitarlo Ahora Dos caras Intenta golpear No sé Cómo puede chumbar Coquina Con esos golpes Porque además Que tengan mucho cuidado Que lo pueden descalificar Está muy pesado Coquina Y no solamente pesado En eso Sino En el golpeo Eso es lo que tiene que hacer Eso es lo que tienen que hacer Dos caras Así de esta manera Agilidad Movimiento Ante un luchador pesado Que antebrazazo Le acaba de dar Y aún así Se levanta Drogi Drogi Queriendo pedir paz A ustedes Y ahí va a pedir Pues el relevo Sin embargo Le cayó a su compañero En el pie Imagínense ustedes Algo así como 250 kilogramos En un pie Y esto lo aprovecha Enrique Vera Para golpearlo Ahí despiadadamente Tratando de Corresponder un poco A la violencia Que los rudos Han provocado En esta lucha Coquina Es un luchador Que pesado Pero también Empieza a cansarse A cansarse Y entonces La lucha Empieza a tornarse Un poco más Equilibrada Si es que Enrique Vera Como lo quiere O lo puede demostrar Tiene la actividad Suficiente Para equilibrar Las acciones Precisamente Ahora No es fácil Este tipo de patadas Lanzarlo en las esquinas Están delimitados También enrique Vera Tendrá la capacidad Para resolver Elimitados Pues por lo poco Lo está tratando de hacer Como él lo sabe hacer Y como lo ha perdido Durante tantos años Antebrazazos Manchetazos Busca la manera Enrique Vera De ir Disminuyendo La ventaja Que puedan tener Los rudos Que pesados Están Dos caras Como ustedes ven Trata de retarlo Que claro No se mete a su terreno Porque Coquino Lo abraza Y lo puede despedazar No es tosto Dos caras Vamos a ver Que en el juego Dos caras Tratando de hacer Algo con Coquina Ahora vemos La ayuda De Gigante Wario Es definitiva Y ahí si Se ve como Un pequeño luchador Incapaz de resolverlo Porque tiene Dos personas Dos luchadores Dos hombres pesados Que caray Están queriendo La máscara De dos caras Como ustedes Y esto no se vale Habría también Que hacer el paréntesis De que esto No está permitido Sin embargo Los rudos Pues tratan de quitarle La tapa ahí A dos caras Enrique Vera Se trata de meter Los referis Complacientes Y cuidado Porque pueden tener Problemas Bueno ahora Intenta resolverlo Con pequeños golpecitos Que creo que no sean Suficientes Por lo tanto Se jala Coquina Y vamos a ver Que tanto puede Eliminar a Coquina Que ya Ya se nota cansado Pero cansado Cansado Pero todavía Y van a dar buenos Con pesazos Que caray Me parece que la cabeza De Coquina Tendrá piedras Porque Porque él queda Muy parado Y los demás Están tambaleantes Y desmayados Pero Y esto nos da La posibilidad De entender Que dos luchadores Bueno pues Tratan de aprovechar Tendrá un poco La evidencia De cansancio Que muestran Los dos Enormes luchadores Y aquí En una Extraordinaria Maniobra De patadas voladoras Por parte de Vera Y también Por parte de dos caras Pero Pues creo que no es suficiente Para vencer A estos dos hombres De alto tolerancia No 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 Es muy difícil Algo tiene que suceder Ahora mientras Mientras Coquina Está abajo Con dos caras Le mete una media Cerrajera A dos caras Que puede ser importante Para el gigante Warrior Esto si puede ser Definitivo Es una media Cerrajera Que está pasando Le acaba de quitar La máscara Coquina A dos caras Y nada Se acaba Esto es una descalificación Evidente Por fin reaccionados Los referis Y los técnicos Ganan por descalificación Nárranos esto Bueno aquí Coquina Aprovechando esa confusión Y como ya tenía La cinta suelta Pues le quita la tapa A dos caras Y como tú apuntabas Viene la descalificación Estos hombres pierden Coquina el hawaiano Y el gigante Warrior Estadounidense Quedan descalificados Por ahí le Arrojan un suéter Para taparse el rostro A dos caras Bueno es un recurso Facilón Que siguió Coquina Y definitivamente Pues en el pecado Llevan la penitencia Animos ¿Qué les parece irregresado? La franca en los dientes ¡Viva! 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 El Medio Oriente Visto a través de La Media Luna Otro gran éxito editorial De El Universal Imágenes Entrevistas Crónicas Y reportajes Sobre la historia Del Medio Oriente Desde la Primera Guerra Mundial Hasta la Tormenta Del Desierto Haga suya Esta apasionante Obra de Tres Tomos Suscribiéndose Por un año A El Universal El Gran Diario De México Amigos Estamos con el campeón olímpico En Lucha Reforramana En la Olimpiada de Los Ángeles Daniel Asena Un gran campeón El único campeón En Lucha Reforramana Buenos días Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Y sobre todo Con el gran gusto De tenerlos aquí En la casa De todos ustedes Daniel Una pregunta ¿Tú eres el único campeón Que ha habido En Olimpiadas De Lucha Reforramana? Así es Afortunadamente Nos ha correspondido De ese honor Somos el único Hispano Que ha ganado Una medalla En Juegos Olímpicos En la especialidad De Lucha Reforramana ¿Qué tal la disciplina? Pues es uno De los deportes Considerados Como más difíciles Por ejemplo En un estudio Realizado en la Unión Soviética Se consideró Que después del Decathlon El Decathlon Seguía la lucha Como el deporte más difícil Oye ¿Y tú ves diferencia Entre la lucha libre Y la lucha grecorromana? Así es Yo creo que son Distintas circunstancias La lucha libre profesional Es un gran deporte Espectáculo La lucha grecorromana Y olímpica Con su estilo Libre y greco Es un deporte olímpico Que pues tiene Ya su trascendencia Desde el 776 a.C. Que fue cuando se realizó La primera prueba Olímpica de lucha ¿Qué opinas De la lucha libre? Yo creo que es Un deporte Espectáculo Que tiene una trascendencia Social muy impactante Sobre todo Porque si recogemos Su transformación Desde el uso De las máscaras Prehispánicas A las máscaras Que actualmente Usan los luchadores Encontramos que hay Un común denominador Y que Y que el pueblo De México Se identifica mucho Con ese gran deporte Pues Daniel Te agradecemos mucho Que estés aquí Con nosotros Ojalá y sigas igual De luchador Por la vida Y por todo Y qué bueno Tener un papá Como Bobby Bonales ¿No? Así es Nos sentimos muy orgullosos Y nos ha inculcado Desde pequeños El amor Por el deporte Yo creo que El deporte Es una de las actividades Más honorables Que podemos Demuestro Todos los seres humanos ¿Qué edad tiene? 27 años Amigos Pues esto ha sido Por hoy Con Daniela Les mandamos Un gran saludo Y un saludo Porque todavía Tenemos algo Con los niños Interesante Entrevista Amigos Que le ha hecho Nuestra compañera Talán Menéndez A Daniela Cedes Y a su padre El legendario Bobby Bonales Creo que es una enseñanza Muy importante Muy interesante De cómo Un profesional De la lucha Olímpica Como Daniela Cedes Nos ha mostrado Nos ha enseñado Características Que algunos Disponetían Si definitivamente Y bueno pues Daniela Cedes Hay que recordar Que fue medallista En los Juegos De Los Ángeles Un hombre que se ha dedicado A esta especialidad De la lucha Olímpica Y es un poco El ABC Alcatraz De la lucha libre La lucha olímpica La lucha grecorromana Y después la lucha libre Además Yo creo que debemos Recordar Bobby Bonales No era precisamente Su apellido Bonales Pero fue más famoso Inclusive Que el patrón Bonales Don Adolfo Bonales Que fue precursor Con el charro aguayo De la gran época Cabeuro De ese tiempo Después de 1910 Y bueno pues Después de este Interesante reportaje Tenemos también otro Con Ray Mendoza Un hombre Prácticamente Leyenda Ya en la lucha libre Mexicana Que tiene una Escuela Una escuela Para niños Así que los invitamos Para que nos acompañen A ver a este Ray Mendoza Y su escuela Para niños En la lucha libre Amigos de Inmedición Estamos aquí En un lugar sensacional Con nuestro gran amigo Ray Mendoza Papá de los villanos Y un gran luchador Y sobre todo Un adorador De las luchas Que miren Que lo que está haciendo aquí Que nos va a platicar Les va a encantar ¿Cómo estás? Buen día Muy buen día Muchas gracias Pues esperando nada más Ahorita que empiece El entrenamiento Con mis muchachos Quisiéramos que nos platicaras ¿Cómo iniciaste esta escuela? De este semillero de niños Bueno No precisamente fui yo Sino fue uno de mis hijos El villano primero Que él es Director de Educación Física Y él tiene a su cargo En Educación Física La competencia De niños infantiles A nivel nacional ¿Los están entrenando Y iniciando Para ser luchadores Greco-Romanos? De Olímpica Y Greco-Romanos ¿Siempre? ¿Siempre se empieza Con la lucha greco-romana? No, con la lucha olímpica Que hay los dos estilos El que el luchador El niño Se puede adaptar Hay luchadores En Olímpica Y en Greco-Romanos Pero se adaptan A los estilos Pero tú La personalidad Tuya El adorador Y la adoración Que tienes Para las luchas Dime una cosa ¿Para ti es maravilloso Estar entre todos Estos niños? Sí Sí Es algo muy hermoso El estar con la juventud Especialmente Y antes que nada Es la nueva generación Y creo que merecen un respeto Y una atención muy especial Porque debe de ser Una gran responsabilidad Tener a niños de esa edad En tus manos ¿Verdad? ¿Cómo no? Lo que yo siempre estoy procurando Es de que los niños Entrenen recreativamente Y no se lastimen Quiero además Que no se separen de su edad No separamos de su edad Por ejemplo, tengo niños De seis años De diez años De ocho años Pero claro es El que me ayuda en esto Muy especialmente Es el villano primero Señor Ray Mendoza Una pregunta Qué bueno que el departamento Del Derecho esté Organizando estas escuelas Porque en lugar de que los niños Anden no sabemos dónde Que estén aquí Entrenándose Es muy bueno para Para el deporte El futuro del deporte En México, ¿no? Bueno, yo creo sí El gobierno especialmente Pero aquí de que De quien dependamos Es de educación física Pero claro yo creo que es Parte del gobierno Un programa muy importante Que el gobierno Actualmente está poniendo De su parte Para que la juventud Se prepare bien Don Ray Mendoza Muchísimas gracias Eres muy amable En tenernos aquí con nosotros Ahorita vamos a ver Los niños Cómo actúan Cómo trabajan Cómo se entrenan Y te agradecemos mucho Tu atención Muy amable Buenos días Muchas gracias Gracias, amigos Gracias, amigos Carta blanca Quitapol Su sabor Está sonando Esta es una entrevista Amigos Amiguitos Que yo creo que es Muy aleccionadora Sobre todo Para los pequeñines Para que Si quieren aprender Lucha libre Lo hagan en escuelas Como la de De Ray Mendoza Creo que es una buena Oportunidad Sí, definitivamente Sí, definitivamente Una llamada Especie Especie, ¿verdad? Evítenlo porque Ustedes no están preparados Y esto requiere realmente Tiempo y preparación No crees al juego Que deben evitar Sí, definitivamente Mucho cuidado Para hacer las cosas Tenemos algo muy interesante En el programa Así de que adelante Con la siguiente parte Entre las llaves De lucha libre Más espectaculares Inventadas por mexicanos Destacan La Gori Especial De Gori Guerrero La Rana De Emilio Charles La Tapatía De Rito Romero Más espectacular La Gori Especial Y el reino La única cosa que tengo que decir es que ya le he ganado varias veces a Canek y hoy también la voy a ganar y necesito que usted, Canek, me dé una oportunidad por el campeonato completo así que tiene todo, ha oído bien así que si ustedes lo ven, le dan ese mensaje una cosa, vengo aquí para ser número uno no voy a ser un mediocre, así por eso estoy aquí en la mejor lucha aquí, con la lucha libre internacional así que agárrense bien porque el que viene es este puertorriqueño a acabar con todo el mundo que si el señor se siente con méritos y me gana él solo, sin trampas ni nada estoy a sus órdenes, no nada más de él, sino del que quiera yo no estoy para rehuir a nadie porque no soy campeón de la casa yo soy campeón de una organización grande y el campeonato del cinturón me he defendido no nada más con uno ni con otro con Antonio Inoki, con André Gigante con Paul Hogan aquí en el Toro de Cuatro Caminos yo creo que pues hay mucho material, hay mucha tela de dónde cortar pero si el señor viene buscando me voy a encontrar y ya veremos de qué cuero salen más correos discusiones van, discusiones vienen creo que cualquiera puede ganar esta lucha estelar me parece bastante excitante entre Canegui y Miguel Pérez por el campeonato mundial de peso completo de la UWA que ostenta Canegui creo que es un combate que a todos nos va a agradar ver porque vamos a ver seguramente una lucha muy fuerte a ras de Lona si definitivamente un título mundial representa algo muy interesante y también estos hombres ya tienen un pique especial como ustedes lo pudieron apreciar justamente en ese contrapunto ya se dijeron cosas y bueno pues ahora habrá que esperar también lo que se diga arriba del encordado Canegui es un gladiador, es un luchador consternado se ha enfrentado a rivales bastante peligrosos a través de su carrera Miguel Pérez creo que es un luchador todavía un poco novato para ese tipo de acontecimientos sin embargo tú tienes tal vez mayor conocimiento de lo que hace o lo que ha dejado de hacer Pérez si Miguel Pérez es un hombre de Puerto Rico muy joven también como tú apuntas y que tal vez le falte un poco esa experiencia sin embargo platicábamos fuera de cámara alcatraz un servidor acerca de los deseos que tiene Miguel Pérez de llevarse el título que actualmente posee el príncipe Maya Canegui Canegui realmente está en un momento difícil porque no va a ser sencillo ganarle a Miguel Pérez que tiene un peso similar al de él y que además tiene esa energía viva de un joven luchador que quiere el campeonato del mundo y llevárselo a su país creo que es un enfrentamiento muy interesante y que la gente, nuestro público, el público que nos hace el favor de presenciar este programa de los ídolos de hoy desde el Toreo de Cuatro Caminos creo que va a salir satisfecho el resultado finalmente será lo de menos aunque realmente deseamos que gane nuestro compatriota creo que el que gane demostrará ser mejor definitivamente así es, bueno pues en espera de que sea realmente una lucha espléndida usted a tomar el lugar favorito si está en casa nosotros vamos a una pausa y regresamos justamente con la lucha estelar de este programa Gírala, Carta Blanca, Quintamón Gírala, Carta Blanca, Quintamón Gírala, Carta Blanca, Quintamón su sabor está sonando en navidad nadie da más facilidades que Electra aproveche nuestro plan en el que usted puede pagar hasta en 78 semanas a precios que nadie ni la competencia puede igualar sí, 78 semanas para pagar comprobado en navidad nadie da más facilidades que Electra bien señoras y señores estamos listos ya para el evento estelar de esta tarde la lucha final entre este hombre de Puerto Rico Miguel Pérez y Canec el hombre incógnita el príncipe maya que está exponiendo su título mundial de los pesos completos aquí lo vemos precisamente al gran Canec los incidentes de esta lucha los tendrá para ustedes Alcatraz en lo que se espera un sensacional agarrón es un encuentro de verdaderas estrellas amigos de Inevisión Canec contra Miguel Pérez México contra Puerto Rico vamos a ver quién se lleva la corona si la retiene Canec el príncipe maya que tantas veces lo ha detenido lo ha retenido y lo ha conservado o Miguel Pérez que puede hacer la hombrada y llevarse ese ansiado cinturón de peso completo a su país que seguramente los están viendo y si no lo verán más adelante por lo pronto vamos a observar una lucha como es de campeonato del mundo tendrá que desarrollarse técnicamente aunque quisieran usar mañas, marquinañas aquí tendrán que cuidarse mucho porque la descalificación sería automática ahora lo que está haciendo Miguel Pérez es castigando al brazo muy al estilo de Mil Máscaras yo creo que ha de haber visto el video que les pasamos en donde Mil Máscaras se enfrentó a Canec ustedes recuerdan amigos y está castigando precisamente el brazo que Mil Máscaras le castigaba creo que es una buena estrategia me diga Miguel Pérez vamos a ver hasta dónde le lleva este tipo de castigo Canec es un hombre con una gran fortaleza pero Miguel Pérez es un joven pues sí es muy joven vamos de gran estatura y de gran peso que le puede dar un gran susto a Canec sí, un hombre que tiene la suficiente experiencia él empezó en el equipo de lucha olímpica de Puerto Rico y ahora ya lo vemos convertido en un gran profesional con un tonelaje impresionante y esta lucha creo que va a tener un poco de todo ya ves, lucha ras de lona y se está disputando un título mundial así que el público seguramente estará disfrutando de los detalles y de la esencia misma que es la lucha libre mexicana 11 años de luchar de Canec desde que fue campeón del norte ahora ha conquistado el campeonato del mundo y sigue castigando a Miguel Pérez a Canec hasta dónde podrá resistir Canec este castigo no lo sabemos amigos porque solamente Canec lo siente este tipo de castigos que ustedes observan en su televisor es ese tipo de castigos dolorosísimos aunque aparentemente no se sienta aunque aparentemente no se vea como un castigo determinante es un castigo que va eliminando pues uno de los miembros más importantes del ser humano que es el brazo como la pierna puede ser en su momento ahora Canec se la cambia y empieza con el mismo tipo de castigo para que Miguel Pérez sienta lo que él estaba sintiendo cuando estaba siendo castigado nuevamente le da un giro retuerce el brazo de Miguel Pérez y vamos a ver mira nada más qué forma tan dolorosa es el castigo de esta forma fíjense nada más cómo de alguna forma Canec se apoya en la espalda de Miguel Pérez y presiona castigando, tensionando el brazo de Miguel Pérez ahora Miguel Pérez realiza una cruceta como tratando ya de lastimar también los brazos de Canec vamos a ver cómo inicia una contrallave ante esta cruceta que es bastante dolorosa y que Miguel Pérez sigue insistiendo en ella lógico trata de jalarle el cuello al cual se vence se vence de alguna manera fácil ahora Canec está realizando una especie de estrangulamiento aunque está intentando algo que es una llave muy importante de otros tiempos que es la llave china es una llave bastante complicada para el que la está recibiendo porque la contrallave es mucho más difícil de ejecutar ahora Canec está con media espalda y sin embargo sigue castigando al brazo que está recibiendo bueno pues aquí el puertorriqueño probando un poco lo que Canec es vamos a ver qué es lo que sigue adelante creo que es una sensacional lucha el debut profesional de Canec fue en el coleo de cuatro caminos en 1973 llevando de pareja a Tony Salazar en una espectacular lucha contra el INSE y el condo bueno pues los mejores momentos de esta primera caída no hay nada todavía muchos castigos en el brazo para Canec también para el hombre de Puerto Rico y una vez más ahí aplicándole la fuerza precisamente Miguel Pérez al príncipe mayor es una tijera que Miguel Pérez aplica con toda resiedumbre algo que le está lastimando no lo estrangula pero sí lo lastima dificultemente porque además tiene una lo está lastimando en el brazo lo cual Canec se la sabe sabe muchas contrallaves una de ellas es la calcada de la pinta ahora inicia con otra cruceta para ver si de esta forma presionando a la espalda es mucho más una de las maneras de hacer una quebradora con castigo al cuello esta es una llave bastante dolorosa pero el que se queda ahí lo pierde y como Miguel Pérez supo contraria ahora lo tiene nuevamente castigando al brazo de Canec que formidable condición física de estos dos gladiadores amigos esto es lo que siempre les hemos insistido es el rostro verdadero de la lucha libre ustedes deléitense con la calidad que están mostrando estos luchadores porque pocas veces podemos ver esto cuando no se ven en este tipo de locales como el Perú de Cuatro Caminos patadas y golpes que insisten para lastimar el brazo de Canec hasta donde resistirá Canec bueno, ahora este azotón con esta palanca al brazo seguramente van a seguir disminuyendo las capacidades de Canec si, aunque aplica algunas contrallaves bueno, pues ahí Canec todavía le falta un poquitín para apretar creo que hasta este momento Miguel Pérez ha sacado mejor partido justamente de esos castigos al brazo y aunque Canec trató de llevárselo en una espectacular quebradora aún no saca ahí las mejores llaves que le conocemos al príncipe Mario ahora Canec está siguiendo amigos una estrategia muy similar un de ustedes que en este momento está aplicando otras tijeras similares inclusive que Miguel Pérez le había aplicado con anterioridad vamos, no sabemos hasta donde se pueda nulificar creo que Canec está siguiendo una estrategia nulificadora en el sentido de aplicarle lo único que le aplica por lo que estamos viendo el castigar el brazo el otro vuelve a castigarlo ahora hasta donde hasta donde se surgirá la sorpresa es lo que vamos a ver seguramente más adelante ahora Miguel Pérez con castigo básicamente es un castigo al cuello con un candado aunque están sobre la lona es un candado bastante doloroso que de no zafarse Canec puede disminuir muchas de sus capacidades que él tiene sí, aquí aplicándole un candado fuerte una especie de estrangulamiento pero Canec dice que no y este Miguel Pérez como dato bueno pues también valdría la pena decir que además de luchar en Puerto Rico es un ídolo en Guatemala en Centroamérica ha luchado y tiene un gran cartel por eso es que esta tarde está disputando el título de los pesos completos a Canec realmente Canec que tiene una gran categoría se ha ganado agentes tan importantes como todos ustedes de los años anteriores y claro que Canec no está frente a un plan de equipo está ante un verdadero luchador con alta jerarquía porque este tipo de campeonatos este tipo de luchas de campeonatos del mundo no se dan fácilmente entre un segundón o un tercerón vamos a decirlo así sino ante una verdadera figura y este Miguel Pérez es figura en Puerto Rico por eso le dieron la oportunidad para disputar el campeonato del mundo de peso perfecto mira nada más este suplex con realmente presión de la espalda creo que no sea suficiente que manera de reponerse de Miguel Pérez ahora lo trata de lo lleva de espaldas que hermosa concertación que hermosa orquestación de llaves nos están dando estos dos gladiadores por un lado las llaves y por el otro lado las contrallaves realmente espectacular y de que manera se zapó ahí Miguel Pérez y aquí en un mano a mano a ver cuál es el que saca la mejor parte calidad enorme amigos calidad enorme de poder a poder entre Miguel Pérez y Canet y ahora tratará de lanzarlo nada no le pudo lanzar ahora tratará de hacerlo con una especie de patada de canuro agarrándolo Miguel Pérez que patada tan enorme que se ha llevado Miguel Pérez no sabemos cómo resistió esta patada el mentón todavía anda medio grogui vamos a ver cómo resuelve esto Canet no se debe despidar porque Miguel Pérez trae mucha experiencia ya de tanto tiempo y sobre todo tiene agilidad y tiene tiene esa chispa que puede resolver cualquier caída inclusive la lucha entera y ahí le dice voy por ti así de que cuidado Canet porque se lo está demostrando con este terrible azotón es un azotón que no fue suficiente porque Canet reaccionó ahora Miguel Pérez va a intentar algo que presuponemos va a lanzarse desde la última cuerda pero Canet está muy atento qué va a hacer Canet lo va a tratar de sorprender bueno lo sorprende quiere levantarlo lo va a levantar y qué va a hacer una enredadera de Miguel Pérez una enredadera sorpresiva que llega a perder la caída de Canet algo verdaderamente sorpresivo Canet ahí sí ahí sí no tuvo el control suficiente no pudo sujetarlo y Miguel Pérez lo enredó totalmente para ver la desesperación de Canet de salir de allá de atrás definitivamente una buena primer caída que se lleva aquí el puertorriqueño así de que las cosas están a su favor y vamos a ver cómo resuelve Canet antes una pausa y regresamos pica de los ojos muestra una oreja marita de puerto ¡Gracias! ¡Gracias! tan sencillo como un juego en el sector comunicaciones y transportes la simplificación administrativa se simplificaron 47 trámites en autotransporte federal en aeronáutica ferrocarriles comunicaciones y puertos ahora también podrá hacer sus trámites en provincia dirigiéndose a los centros SCP de cada estado haciéndolo más sencillo somos más eficientes ¡Gracias! ¡Gracias! Una caída electricizante, amigos, una visión a la que tuvimos en ese primer enfrentamiento entre estos dos titanes, porque realmente ya se les puede llamar titanes. Ahora, Canet está lastimando, está muy lastimado de la cintura. Esto ya se dio cuenta Miguel Pérez. Esos son los momentos en que un luchador puede conquistar la mejor lucha, el mejor evento de su vida. Se dio cuenta que Canet terminó lastimado de la cintura y Miguel Pérez está insistiendo sobre ello. ¿Por qué? Porque si no está caída, no triunfa Miguel Pérez y acabó todo para él. Entonces, no está manejando su lucha tontamente. Se está siguiendo muy bien, ya no llaveando. Se está viendo a una estrategia ya muy definida para otra segunda cintura. Lastimaba Canet de la cintura donde se está lo viviendo. Esto es muy sencillo, parece muy evidente, pero Miguel Pérez lo entendió así. Y Canet no sabemos cómo pueda resolver esta injusticada, porque definitivamente podrá resistir, pero ¿cuánto tiene contra él? Sí, es un castigo enorme el que le ha proficiado ahí Miguel Pérez. Definitivamente, pues lo sigue llevando por mal trecho. Y una vez más, en puertorriqueño, golpeando ahí, como tú apuntabas, en la cintura, un lugar en donde Canet, pues no esperaba sentirse tan mal. Y está en el suelo, aunque Miguel Pérez le está dando un poco de tiempo. Vamos a ver aquí una tradicional llave. Es una llave clásica del enmascarado de plata, que es la de a caballo. Ya muy usada por todos los luchadores. Es una llave clásica que la inventó Gori Guerrero, ya lo dije en otra ocasión. Y que hay muchos luchadores que la utilizan. Antes nada más la utilizaba el enmascarado de plata. Pero como ahora la lucha libre es de todos los amigos y de ustedes, es este, que es el verdadero rostro de la lucha libre. Un rostro que nos ha llevado a la conclusión de esta segunda caída. Lógico, no era posible que Canet resistiera este castigo. Tengo entendido que según las indicaciones del referee, ya se dio por vencido. Pero mientras siga Miguel Pérez golpeándolo, eso no ha pasado. No ha pasado nada. Eso quiere decir que Canet sigue resistiendo este castigo. ¿Cuánto tiempo lo va a resistir? No se da por vencido, dice el referee. Bueno, Miguel Pérez dice que se levante para ver si puede responderle. Que le está dando oportunidad. También que es un luchador que puede reactivar en cualquier momento. Aunque esté dolida o que esté reactivado. Pero bueno, en este caso, los golpes son pavorosos. Y Miguel Pérez está demostrando nosotros que fortaleza y inteligencia. Que es importante. Bueno, fue impresionante la manera en que lo levantó y más impresionante esta patada de giro hacia atrás. Y Canet rescató la segunda caída. Esto demuestra la calidad de un Canet. Vean ustedes, vean, qué patadón le dio el mero mentón a Miguel Pérez. ¿Quién resiste este golpe, amigos? Pero es un golpe expulminante. ¿Quién se va a levantar? Simplemente no se levantó. Sí, lo deja totalmente noqueado. La caída es para Canet y nosotros nos vamos a una pausa. ¡Gírala, carta blanca aquí en Rambón! ¡Gírala, carta blanca aquí en Rambón! ¡Gírala, carta blanca aquí en Rambón! ¡Su sabor está sonando! El Medio Oriente, visto a través de La Media Luna. Otro gran éxito editorial de El Universal. Imágenes, entrevistas, crónicas y reportajes sobre la historia del Medio Oriente desde la Primera Guerra Mundial hasta la tormenta del desierto. Haga suya esta apasionante obra de tres tomos, suscribiéndose por un año a El Universal, el gran diario de México. ¡Oye, hace rato está prendido tu camión! ¡Apágalo! ¿Qué no ves que se está calentando? ¡No! ¿Pero qué? ¡Autocontrol! ¡Autocontrol! ¡30 segundos faltan para calentar un motor! ¿Y qué? ¡Es mi camión y yo pago la gasolina! ¡Pero tus hijos pagan respirando lo que tú contaminas! ¡Apágalo! ¡No! ¡Porque me lo llevo a opinar! ¡Hija, autocontrol! Programa Autocontrol para el uso y no abuso del automóvil. ¡Apágalo! 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 Bueno amigos, prepárense porque estamos ya en el epílogo, en la terminación de esta que ha sido una lucha por el campeonato mundial de peso completo sensacional. Mientras ya estamos observando que rápidamente Canek trata de reaccionar a ver si puede sorprender a Miguel Pérez. Ese es un suplex que le dolió, pero verdaderamente a Miguel Pérez. No sé cómo reaccionará por lo que, mientras tanto Canek sigue lastimado, sigue resintiéndose de la cintura. Miguel Pérez, con este, bueno, los dos se dieron antebrazazos y esto ya empieza a estar muy nivelado. Yo creo que aquí, o la experiencia y la capacidad de Canek supera la juventud y el ímpetu de Miguel Pérez, o Miguel Pérez va a darnos una gasolina. Por lo pronto lo pone de espaldas. Vamos a ver si lo logra o no. No logro el tercero, aquí en Ramón se tardó un poco. Se tardó un poco, pero es que le iba a caer encima a Miguel Pérez, imagínense ustedes. Ya resintió, si no me imagino, si no me equivoco, parece que es el tercero. Entonces, acuérdense que en la contienda de mil máscaras con Canek, a uno de ellos le cayeron y ya no quieren recibir tantos kilos de encima porque salen también lastimados. Ahora bien, esta lucha tendrá que ser ya un poco más seca porque los dos luchadores están muy cansados. Y vamos, Miguel Pérez trata de, y pide, y pide clemencia para que los tres tonques sean rápidos porque realmente ya se está sintiendo muy cansado, Alfredo. Está en juego un título mundial y creo que esta tercer caída lo dice todo. Aunque Canek empezó tomando un poco la iniciativa, aquí el puertorriqueño también tiene lo suyo y demuestra por qué es ídolo allá en San Juan de Puerto Rico. Bueno, y qué tremendo afotón le dio y precisamente lastimando la cintura que Canek cada día se da. Además, yo quiero olvidarse de ese castigo. Está muy enojado Miguel Pérez porque no le cuentan los tres rápidos. Ya está cansado y sabe que Canek puede responder como con esas patadas que lo pone medio groggy pero que no lo ha terminado. Miguel Pérez tiene una gran decisión para triunfar. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a tratar de hacer una de sus clásicos. Es un clásico con azotópero y con cuentos líticos que no es suficiente. Miguel Pérez se ha zafado y esto pues también está tomando caminos de sensación tensa y de espectacularidad y de angustia para muchos, para todos los asistentes en el torneo de cuatro caminos. Bueno, vamos a ver si Lora, bueno, ahora evadió un trancazo que pudo haber sido también definitivo. Canek está intentando debilitar o acabar con este luchador que se está defendiendo inmensamente. Ahora van para abajo los dos luchadores. Es algo que no puede ser permitido. Los luchadores tienen que subir a seguir combatiéndonos. Porque nos recuerden que es el campeonato del mundo. Ahora, esta ejecución que hizo Canek fue sorprendente. Es una especie de medio sufre y un azotón que le dolió hasta el alma. Yo creo que a Miguel Pérez. Pues hasta allá hasta San Juan yo creo le dolió porque no se alcanza a recuperar y el que tampoco se ha recuperado del todo aquí. Un vuelo espectacular por arriba de la tercera cuerda de este puertorriqueño dejando mal parado a Canek. Es una plancha, pero de veras impresionante. Yo sé Canek cómo se va a levantar. Están tratando de caer fuera de ring para ver que algunos se lastima y el otro sale vencedor. Miguel Pérez se está discutiendo con el reje, porque no le cuenta rápido. Pero no le puede contar, tiene que ser por segundo. Y el reje es la máxima autoridad ahí en el ring. Y sobre todo en un campeonato del mundo. Cuando es una... Mira nada más qué... Qué mortal hacia el frente le acaba de pegar. Y Miguel Pérez se lastimó en la orilla de la madera. Esto puede ser definitivo para Miguel Pérez. Aparentemente no se ve lastimado Miguel Pérez. Pero en la orilla de esa madera se dio un golpazo impresionante, amigos. ¿Cómo va a terminar esto? Ya los dos muchachos están agotadísimos. Si los dos se quedan abajo y terminan empatados, Canek retiene el campeonato. Pero es algo que Miguel Pérez sabe. Miguel Pérez va a sustentar en su vida. Y los dos están seriamente lastimados. Pues ahí la cuenta del 3-0 de los 20 segundos. Los dos contendientes regresan al cuadrilátero. Y el que está en peores condiciones es Canek. Aquí un extraordinario suplex de parte del puertorriqueño. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues dos y nada. Nada. Canek resistió ese tremendo sufren de fuera del ring. Y Miguel Pérez está que se desespera. Quiere acabar con Canek. Pero tiene que hacer algo más que esto. Otro tremendo azotón para Canek. Y Miguel Pérez ya se siente vencedor. Pero la verdad es que Miguel Pérez está muy agotado. Ahora, ¿qué va a intentar desde la tercera cuerda? Algo que supuestamente puede ser definitivo para Canek. Pero Canek no es tonto. Y Canek va a intentar, bueno, levantarlo nuevamente. Cayó, cae, no se enredadega. Y Canek puede terminar en esta caída. No, no parece que no. Se no va a zapar Canek. A los lados, a los lados zaparse de Miguel Pérez. Y Miguel Pérez termina. Termina esta caída. Pero hubo un descuido de Miguel Pérez. Qué tremendo ha sido el golfeo. Definitivamente observamos a un Canek sacando fuerzas del más allá. Y tomando a Miguel Pérez en una extraordinaria ejecución. En donde el puertorriqueño parecía que se llevaba la lucha. Aquí el príncipe maya saca el mejor partido. La experiencia, el colmillo, la fuerza. Y se lleva la lucha. Esta es una verdadera locura, amigos nuestros. Entre todos los aficionados del torneo de Cuatro Caminos. Canek retiene su campeonato mundial de peso completo de la UWA. Y Miguel Pérez hizo la gran intentona. Pero no pudo. Por desgracia, ante una calidad que ya se demostró en este cuadrilátero. Sigue siendo campeón del mundo de peso completo Canek. Y el príncipe maya se erige con la victoria contra todos los pronósticos. Definitivamente una gran lucha la que hemos tenido esta tarde aquí en la Red Nacional 13 de Inmevisión. Y aquí el deportivismo de este hombre dándole la mano a Miguel Pérez. Y los dos, yo creo que los dos se llevan el aplauso del respetable. Porque nos han dado una extraordinaria exhibición de lucha libre. Es decir, ha sido una lucha sensacional, amigos. Una lucha de alta calidad. Alta calidad que realmente nos hace sentirnos muy agradecidos. ¿Qué les parece si vamos a decidir si nos lo permiten? El junior de Puerto Rico practica el físico-culturismo. Sus maestros de lucha libre fueron su padre Bill Lutes. ¿Qué capacidad de gran campeón ha tenido Canek para retener su corona universal? Yo creo que Canek nos demuestra con ello que va a ser muy difícil que alguien que no sea un superhombre pueda conquistar y ganarle el cinturón que tantos años ha conservado. Realmente una lucha muy emocionante. Creo que quedará para la historia, no solamente de la lucha libre mexicana, de lo que es la lucha libre en el toreo. Una lucha espectacular, ciento por ciento. Los dos competidores estuvieron en el nivel. Y bueno, pues uno tenía que perder y este fue el puertorriqueño Miguel Pérez. Canek definitivamente resolvió en las dos segundas caídas lo que nosotros sentíamos que en la primera caída podría ser una gran sorpresa. Miguel Pérez fue muy rápido, fue muy decisivo al conquistar esa primera caída, pero Canek demuestra esa calidad que le ha hecho un ídolo, un gran consentido de la lucha libre. ¿Y qué te parece, Alfredo, amigos, si nos vamos con Tala Menéndez para su sección de correos? ¿Qué tal, amigos? Ahora en nuestra gran sección, la sección del correo. No saben la cantidad de cartas que hemos recibido. Realmente estamos felices porque nos mandan de todos lados de la república. Nos piden luchadores que quieren saber más de Alcatraz, que quieren saber de Canek, de Mil Máscaras, en fin. De todos los que nos han mandado en la cantidad de cartas los niños, de todos. ¿Quién saben cómo adoran a los luchadores los niños? Díganse nada más los dibujos maravillosos que me mandaron. Canek y Mil Máscaras. Vean la creatividad. ¿No son lindos? Bueno, ahora les quiero preguntar. ¡Ay! Les voy a dar las gracias a los ganadores de la semana pasada de los boletos que tenemos y regalamos. Renato Ornelas, Humberto Enrique Zamora Morales, Carlos Giovanni Camarena, Carlos Nieto Rosas y Carlos Augusto Fernández Reyes. Ellos son los que contestaron nuestra pregunta. La pregunta que les hizo acreedores a dos boletos para irse a las luchas, sentarse, si usted puede acompañarse con quien usted quiera. La pregunta de esta semana va a ser, ¿tienen lápiz? El que la conteste hablando a estos teléfonos que les vamos a dar ahorita, ya saben que tienen derecho a dos boletos para ver la sensacional lucha de mañana. La pregunta es esta. Diga, ¿a cuántos luchadores mexicanos ha desenmascarado Canek en el toreo de cuatro camiones? Contécenlos y háblennos al 529-4971, 529-4972 y 529-4973. Y ahí tomaremos los nombres y les daremos a los ganadores sus boletos. Nos vamos a dar una vueltecita y ahorita vamos. ¡Gracias! 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 Nos vemos en la punta. ¡Ya me llevo todo! ¡Ya nos vemos! ¿Qué? ¿A poco nos vamos a ir en cuatro coches? Vámonos en uno. Autocontrol. Autocontrol. Es que yo de ahí me voy a mi casa. ¿Noone qué? De todos modos pasas por aquí. ¿Qué no saben que el 70% de la contaminación la producen los autos? Autocontrol. Bueno, un disparejo a ver en cuáles nos vamos. Perdiste. Bueno, pero tú manejas. Mejor yo. Programa Autocontrol. Para el uso y no abuso del automóvil. Amigos, pues síganos escribiendo al apartado postal que ustedes van a ver ahorita en su monitor. Síganos escribiendo cosas, viendo a quién quieren que nos entrevistemos. En fin, ya saben ustedes, si ustedes necesiten, si ustedes quieran, nosotros estamos para servirles. Háblenos también, porque... ¡Ay! Amigos, ya tenemos dos ganadores de boletos. El señor José Ramón González y Miguel Martín. Ya ven quién fácil es ganarse e ir a las luchas mañana, que a propósito tenemos un... No, 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 mañana. Coquina, el gordote, ese ya se lo entienden. Coquina, Signo y Samoano, contra Canek, Villano III y Oscar. Tiniebla, Signo y Enrique Vera, contra The Killer, Doctor Warner, Junio y Fisman. Transformer, Solar y Fantasma, contra Black Cloud, Power, Rambo y Babyface. Se entraba la lengua. Pues ya saben, mañana en el Cuatro Caminos, los esperamos. Y amigos, ¿qué más tenemos? Bueno, muchas gracias a Tala Menéndez y amigos, sigan llamando, escribiendo, los ídolos de hoy en la lucha libre. Y tenemos algo también muy especial en este programa, Alcatraz. Por lo pronto, creo que nos hemos divertido y vienen sorpresas enormes próximamente, como los Head Hunters, hermanos de la República Dominicana, del señor Maynes, y los esperamos, por favor, que estarán para ustedes muy próximamente. ¡Girala, carta blanca, Quintafón! ¡Girala, carta blanca, Quintafón! ¡Girala, carta blanca, Quintafón! ¡Su sabor está sonando! Expresa tus nobles sentimientos. Regala tarjetas del UNICEF. ¡Girala, carta blanca, Quintafón! UNICEF. Tarjetas que salvan vidas. Contra el frío y la contaminación, mayor protección. No hagas ejercicio durante las horas de mayor contaminación. Si tienes automóvil, afínalo y compártelo con amigos y vecinos. No con gestiones del tránsito frente a las escuelas. Dañas a tus hijos. Si puedes, no asistas a lugares concurridos para evitar contagios. No festejes quemando llantas o lanzando cohetes, porque contaminas. Un sistema personal de salud. Y, de verdad, no has visto los nobles sentimientos. Muchas gracias y hasta la próxima amigos. ¡Qué parísope! Bueno, pues un preámbulo muy especial, la lucha libre como regularmente sucede, la tercera caída nos tenemos que ir, también la lucha libre se termina y la invitación cordial para que nos acompañen la próxima semana. Aquí los esperamos amigos, no nos queden mal. ¡Gracias! ¡Gracias!